Marca Claro y YouTube ofrecerán en América Latina una nueva experiencia a los aficionados del deporte y la tecnología, al ofrecer cuatro señales de 24 horas del día y hasta 10 eventos en directo de manera simultánea, resúmenes y contenidos destacados para que la audiencia tenga acceso a toda la actividad de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Como parte de este trabajo en conjunto entre YouTube y Marca Claro, la audiencia de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, podrán vivir toda la emoción de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 desde la mayor plataforma de video en línea y con el soporte tecnológico que brinda YouTube. A través del canal de Marca Claro en YouTube, los espectadores tendrán la oportunidad de elegir en qué dispositivo seguir a sus atletas favoritos. Desde sus smartphones hasta la televisión de su hogar, así como cuándo y dónde hacerlo y qué disciplina disfrutar gracias a las más de 4.000 horas de transmisión que Marca Claro y Claro Sport tendrán del evento. Claro Sport y Marca Claro tienen los derechos de transmisión en televisión de paga y plataformas digitales de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, además del respaldo de un gran equipo de especialistas deportivos, analistas y comentaristas para llevar toda emoción y el análisis a todos los fanáticos del deporte, ofreciendo la mejor cobertura de la justa para los 17 países de América Latina en donde tienen presencia. Todo el contenido de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 estará disponible en el portal www.olimpicos.marcaclaro.com Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.